Parche eficaz e indoloro de microhujas para sustituir a la jeringuilla. Es cuestión de tiempo que los fármacos inyectables acaben siendo administrados a través de parches con microhujas indoloras, en vez de las tradicionales inyecciones, desagradables para la inmensa mayoría de la gente. Pero los diseñadores necesitan equilibrar la necesidad de llevar un material flexible y cómodo para que las microhujas se adhieran con efectividad en la piel. Este nuevo invento combina agujas de acero inoxidable incrustadas en una base de polímero blando, probablemente la primera combinación de su tipo en ser estudiada científicamente. Esto permite inyectar fármacos, obtener señales fisiológicas para dispositivos de medición del estado físico, extraer fluidos corporales para la vigilancia a tiempo real del nivel de glucosa. Este parche de microhujas, con todas las pretensiones que se espera que tengan, podría ser de gran utilidad para la asistencia sanitaria, en especial para las personas con enfermedades crónicas que requieren inyecciones diarias, ya que no tendrían que sufrir esos pinchazos. Para Desde la U, Giovanna Navia.